Ok, muy bien. Ahora sí, porque tengo solamente una sola nota, falta lograr. Muy bien. Angulo ya participó. Atencio también, Sebastián. Perdón, Ariel, ¿no? Ariel lo que participó. Muy bien. A ver. Señorita Tambraico, ¿qué es la empresa? Tambraico. El resto puede escribir por el chat. Muy bien. Señorita Tambraico se fue. Vamos a colocarle falta. Ah, sí estabas, hijo. ¿Qué es la empresa? A ver, concepto de la empresa. Bueno, creo que es una organización o tal vez una institución que se dedica a actividades de fines económicos o comerciales. Ya, muy bien. Dice que son las unidades económicas donde vamos a transformar. Muy bien. ¿Qué cosa vamos a transformar? Los productos para generar los bienes y servicios. Muy bien, Tambraico. Excelente. Punto para ti. Señorita Vargas Deysi. Sí, Miss. ¿De dónde proviene la palabra empresa? ¿Cuál es la tecnología? De latín emprenderé. Muy bien. Excelente. Muy bien. Deysi. Muy bien. Leonardo Gutiérrez. ¿Cuáles son las características de la empresa? Leonardo. Muy bien. No responde, simplemente yo pongo falta, ¿ya? Así como asistió, simplemente falta. Falta. Señorita Merino, ¿cuáles son las características de la empresa? ¿Cuáles, profesora? Disculpen, no la escuché. Características de la empresa. Las características. Tiene un principio económico porque está dirigida a la producción de bienes y servicios. También era, tiene un objetivo lucrativo para obtener mayores ganancias. Realiza una actividad mercantil. Produce para el intercambio comercial y asume responsabilidades ante la sociedad. Debe garantizar los productos que produce. Ya, muy bien. Características e importancia. Correcto. Excelente. Muy bien, Merino. La cosa es hablar, no quedarse callado. Muy bien, Merino. Excelente. Muy bien, Jorge Angulo también acaba de participar a través del chat. El que no puede, de repente tiene problemas con el audio, pueden ustedes a través del chat. Ustedes me escriben y no hay problema. Muy bien. En las características teníamos cuatro características importantes. ¿Se acuerdan? En lo económico, ¿no? Y así como lo que ha mencionado su compañero. Muy bien, Jesús. Acaba de ingresar Jesús. Muy bien, Jesús. Él es Gil, ¿no? Muy bien. Así pasando su asistencia. Correcto. Muy bien, entonces, por lo tanto, teníamos la importancia y las características de la empresa, de dónde proviene, la palabra empresa, la etimología, etcétera. Ahora pasamos la clasificación de las empresas. Por lo tanto, las empresas se clasificaban de acuerdo, ahí está. De acuerdo a su propietario, de acuerdo según a la propiedad y también según su tamaño, ¿ya? Muy bien, tenemos de acuerdo a su propiedad, empresas privadas, empresas mixtas, empresas públicas. Y de acuerdo a lo que es, por ejemplo, Ahí está. Según el tamaño, tenemos la empresa microempresa, tenemos pequeña empresa y tenemos mediana M, mediana empresa. Entonces, de acuerdo a la clasificación, se va a clasificar en dos más importantes. Según la propiedad y según el tamaño, ¿ya? Y también el tercero, según el aspecto jurídico, ¿ya? Ya cuando empieza a, de repente, pues, aparecer las famosas siglas. Entonces, tenemos tres clasificaciones. Según la propiedad, según el aspecto jurídico y según el tamaño, ¿correcto? Entonces, esa es la clasificación en tres partes. Propiedad, tamaño y la parte jurídica. Entonces, vamos a hablar de cada una de ellas. Según la propiedad. Cuando hablamos según la propiedad, vamos a hablar de la empresa privada, de la empresa pública y de la empresa mixta. Cuando hablamos de la empresa privada, ¿no? Su nombre mismo dice privada. Cuando sus propietarios, ¿no? Son personas particulares que van a perseguir, pues, sus propios beneficios o algunos intereses. Y, por lo tanto, tenemos las empresas privadas. Ustedes me van a dar los ejemplos más adelante cuando ya hablamos de cada uno de ellos. Las empresas privadas van a ser administradas por las personas particulares, ¿ya? Sus propios dueños que van a tener su propia empresa. Las empresas públicas es del Estado, manejada por el Estado. ¿Quién es el propietario? Es el Estado. Empresas mixtas, tanto privadas como públicas. O sea, manejados tanto por el, ¿no? Por el Estado como por los particulares. Ahí está. Las empresas públicas. Esto lo va a leer. Gonzalo. Sergio. Las empresas públicas, ¿lo lees? Empresas públicas. Estatales, benéficas, educacionales, religiosas. No tienen fines de lutro. A veces ofrecen servicios al público. Gozan de privilegios económicos y legales. Ejemplo. Agencias de gobierno, correos, escuelas y universidades. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, acá, por ejemplo, ya te están dando lo que es los ejemplos. Empresas públicas, todo lo que es manejado por él es el Estado, ¿no? Hablamos de las universidades. ¿Cuáles son las universidades públicas? Estamos hablando de acá del Cono Sur. ¿Cómo se llama de acá del Cono Sur? ¿Cómo se llama la universidad de acá del Cono Sur? Jorge Angulo. Vamos a recibir a Sandro. Él es Rojas, ¿no? Rojas Torres Sandro. Jorge Angulo. La Universidad de acá de Vía El Salvador. Es estatal. Es público. ¿Cómo se llama? La UNTEX. Muy bien, excelente. Ya, ese es lo que es público. Muy bien, el famoso. UNTEX o UNTEX. Muy bien. Correcto. Dayana y Compa. Compañía. Muy bien. Otras universidades. Aparte de acá de Vía El Salvador. Públicas. La UNI, San Marcos. Muy bien. Continúa. La Católica. No, la Católica no es estatal. Muy bien. Ariel me dice Vía Real. Correcto, ¿ya? Vía Real. ¿Qué más? La Católica. Muy bien. La Católica posee una universidad de prestigio, un bien de los grandes. Lo que pasa es que ahí puedes ingresar a través de una beneficencia, como por ejemplo, como becas. Las personas que van saliendo te pueden pagar las becas. De esa manera sí puedes ingresar. Muy bien. Jenny Merino. San Marcos. Lo que más sonado es San Marcos. Vía Real. Bien. ¿Qué más? Está también la Universidad del Callao. La UNI. ¿No? Son los más sonados de las universidades. Muy bien. ¿Qué más? Ya estamos de las universidades. Por ejemplo, otro. Todos los colegios. ¿No? Todos los colegios del Estado. Otro, por ejemplo. Otras agencias. A ver del Estado. Las municipalidades. Otro. Aparte de las municipalidades. A ver. Todo lo que es del Estado. A ver acá. Hospitales. Muy bien. Hospitales. Por ejemplo, acá en Vía El Salvador está, ¿no? Hospital de Emergencia. Muy bien. Hospitales. Aparte de hospitales, hay otro. Comisarías. Muy bien. Comisarías. Correcto. Muy bien. Aparte de hospitales, también están los seguros sociales. ¿Ya? Porque hay seguros públicos. También hay seguros estatales. Muy bien. Servicio de transporte. Correcto. Muy bien. Servicio de transporte. Que es del Estado. Muy bien. ¿Qué más? Sigan. Continúan. Continúan. Muy bien. Ya tenemos comisarías. Los bancos. Muy bien. ¿Cómo es? Por ejemplo, el Banco de Lana. Banco de la Nación. Muy bien. ¿Qué más? Banco de la Nación. Y el banco que sale el dinerito. Que maneja el dinerito. Que el presidente es Julio Velarde. ¿Cómo se llama ese banquito? ¿Cómo se llama ese banquito? Donde maneja nuestro dinerito. Donde que ahí compra lo que es los dólares. Lo que está ahí. A ver. Julio Velarde. ¿El presidente de qué banco es Julio Velarde? Muy bien, Dayana. Muy bien. Banco Nacional de Reserva del Perú. Exacto, Jorge Luis. Perdón, Sergio. Muy bien. El famoso Banco Central de Reserva del Perú. Correcto. Jorge Luis. Me has puesto Bande. Es banco. Muy bien. Excelente. Muy bien. Interpretamos. Correcto. Y así. Ya tenemos bancos. Tenemos los servicios muy bien públicos. De lo que es transporte. Tenemos colegios. Universidades. Institutos. Muy bien. Y así sucesivamente. Entonces, ¿quién lo maneja? Él es el Estado. Señorita. A ver. Bania. Empresas privadas. ¿Mi la del norte? No, lee, lee. Le dije. La empresa es privada. Leí. Ah, perdón. Normalmente tienen fines de lucro. Su organización es sencilla o compleja según el tamaño, actividad y número de propietarios y empleados. Se constituyen legalmente y tienen responsabilidad social. Responder y satisfacer al consumidor a creadores. Ejemplo, compañías telefónicas, petroleras, aéreas, ferroviarias. Muy bien. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, todas las empresas privadas. A ver. Tenemos mayor cantidad de las empresas privadas. ¿Bien? Van mencionando. A ver. Omar. Una empresa privada. ¿A quién vía El Salvador? Ya, en forma general. ¿Mi supermercado peruano? Muy bien. Tienen colegios, clínicas, universidades, bancos. Muy bien. BCP. ¿BCP qué significa? TOTUS, Metro, Plaza Bea, GOM, Saga Faladela, Ripley. ¿Qué significa BCP? Luz del Sur. Muy bien. Luz del Sur, Sociedad Anónima. ¿No? Muy bien. Luz del Sur. Banco Central del Perú. Muy bien. Excelente. El famoso BCP. Entonces, Banco Privado. ¿Correcto? Bueno, excelente. ¿Qué más? Ya tenemos la luz. Ya tenemos todo lo que es los supermercados. Todos los supermercados son privados. Como, por ejemplo, están observando en esta imagen. Todo esto son privados. ¿No? Microsoft, Amazon, que hoy en día, ¿no? El boom que uno puede comprar, pues, de Estados Unidos, los productos. Muy bien. Cuando ya pasan mayores, hay que pagar impuestos. Y cuando son menores, dos, tres. Directamente, te cuesta, te puedes comprar. Pero cuando ya hay más, ya el impuesto cuesta más caro, ¿no? El famoso Google también es una empresa privada. El famoso, las pequeñas, pequeñas empresas. La Coca-Cola también es una empresa privada. Y así sucesivamente. Correcto. Y así son todas las empresas privadas que dice que van a gastar, ¿qué cosa? Manejados por los propietarios particulares. Todos los colegios privados, universidades privadas. Dice que tiene un fin, ¿qué cosa? Fines de grupo, ¿no? O sea, quieren, ¿qué cosa? Ganar sus propios intereses. Pues, haces tu empresa para generar, ¿qué cosa? Ganar. Dice, tú no vas a hacer una empresa para simplemente estar ahí. Tu economía tiene que crecer. Al crecer tu economía, también crece tus trabajadores. Vas aumentando tus trabajadores. Puedes empezar con cinco, con seis, con siete. Y, finalmente, tu empresa puede crecer. Y puedes tener, pues, mayor tres trabajadores. Pero, para esto, tú tienes que pagar un impuesto al famoso. ¿A dónde se pagan los impuestos? ¿Quién cobra los impuestos? ¿Quién me dice? ¿Quién se encarga de cobrar nuestros impuestos? ¿Qué institución cobra? Indecopy. Sunar. Sunar. A ver, ¿quién me dice? A ver, aquí está la respuesta. Sunar. Muy bien, Ariel Astete Vargas es el Leonardo también. Es el famoso Sunar, ¿no? Que nos cobra los impuestos. Muy bien, excelente. ¿Y el Sunar qué hace? A ver, alguien me dice, ¿qué hace el Sunar? ¿Y qué significan las siglas del Sunar? Y Sunar también son siglas. Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, correcto Patrick, muy bien. ¿Y el Sunar qué cosa hace esta institución? A ver, investiguen, a ver, ¿qué hace el Sunar? Indecopy. ¿Qué hace el Indecopy también? Leonardo, Superintendencia Nacional de los Registros Públicos. ¿Y para qué me sirve este famoso Sunar? Para registrar mis propiedades. Si tienes un carro, tú registras. Si tienes un departamento, registras. Si tienes una propiedad, registras. Todo está registrado. Si no, cualquiera se puede aprovechar, ¿no? Después de compras una casa, automáticamente tú tienes que registrar en los registros públicos, llamado el famoso Sunar. Si no, no tiene vali, validez. Muy bien, excelente. Leonardo, Patrick, tributarios. Muy bien. Y así va viniendo, pues, las preguntas para su... Y mixtas, las empresas mixtas son aquellas empresas cuyo capital es aportado tanto por los agentes estatales como por los particulares, ¿no? Es como, por ejemplo, el seguro Cailin del Estado y también de lo que es parte, no particular, ¿no? Es como una especie de una clínica. O sea, los colegios, por ejemplo, aquí hay un colegio, acá en el Salvador, Colegio Santa Rosa, también es del Estado y también lo que es parte privada. Por eso se paga, ¿no? ¿Cuánto? ¿150 o 180? Creo que se paga una mensualidad. Aparte que a los profesores paga también el Estado. Y así. Muy bien, entonces, de acuerdo por su tamaño. Ya tenemos públicas, privadas y mixtas. Según el tamaño de las empresas. Bien, acá tenemos microempresas, pequeñas empresas, medianas empresas y faltaría uno también, gran empresa, ¿no? Los famosos multinacionales. Las microempresas son chiquitas, muy bien, valor de venta no excede del 12 OIT. ¿Qué significa OIT? A ver, busquen, busquen, ¿qué significa OIT? Pequeñas empresas, el valor total de las ventas no excede del 25 OIT. Organización Internacional del Trabajo. Organización Internacional del Trabajo. A ver, busquen, ¿cuánto equivale un OIT? Porque esa es la pregunta general, ¿no? Un OIT, ¿cuánto equivale actualmente? Acá en el Perú, ¿ah? Algo de cuatro mil cuatrocientos. Cuatrocientos. Algo de cuatro mil cuatrocientos. Muy bien, imagínense cuando hay una multa, por ejemplo, el famoso SINAC, ¿no? Muy bien, nos multa, por ejemplo, cuando nos cierra la bodeguita, alguna infracción que hemos cometido, etcétera, te pone, pues, un OIT, son cuatro mil y tanto. Si te ponen dos, ¿no? Son cuatro mil, ocho mil y tanto. Si te ponen tres, cuatro, cinco, seis, siete OITs para pagar la multa, entonces imagínate si es un dineral. Cuando tienen ustedes una bodega, viene el famoso SINAC. Si no tienen, por ejemplo, la boleta de ventas, ¿no? No están pagando, como se dice, al impuesto al SINAC, entonces nos va multa. Lo primero es una llamada de atención, ¿no? Te advierto, muy bien, es una advertencia. Segunda y la tercera te cierran y te ponen, pues, una multa, ¿no? Primero, las multas son pequeñas, pequeñas y así sucesivamente. Y finalmente, pues, te ponen una, dos OITs y uno, pues, imagínate de dónde saca. Cuatro mil o cinco mil. Cuatro mil o son dos, ocho mil. Si son tres, imagínese, ¿no? Son un dineral. Entonces, si hay pequeñas empresas, muy bien, este, veinticinco OITs, ¿no? Medianas empresas, ventas superiores, o sea, ventas superiores a veinticinco o veintitrés, este acuerdo, de acuerdo a lo que va a generar sus ganancias, sus ventas. Discúlpame, chicos, ¿quién es el imprudente y no sé dónde está el celular? Ya está. Muy bien. Nos quedamos acá, les voy a generar el link, ¿ya, chicos? Regreso dentro de diez minutos, chicos. Vayan viendo, chicos, son pequeñas empresas, medianas empresas. Gracias. Gracias.